Porque el Suzuki Jimmy en Chile, y ahí les doy el dato, cuesta $16,339, entonces si me van a dar el precio a mí del Jimmy de $16,339, yo me aguanto que esté un poco austero, que al final sea plástico duro, que los sillones sean de tela, que sea poco más y parezca el Vitara de Antaña, el de tres puertas, no hay problema porque cuesta $16,000, pero si a mí me van a traer un auto que cuesta $29,790, no puede ser que me traigan un auto de esa calidad en el que yo me siento Y recuerdo cuando yo tenía el Vitara, un Vitara cuadrado, me siento en lo mismo, pero tengo un carno de $30,000, increíble, pero eso es lo que pasa aquí ¿Tú también crees que hay autos que no valen lo que cuestan? En este video te vamos a decir los 5 más populares del Ecuador en este 2024 Amigos, bienvenidos a un programa más aquí con nuestro amigo de Files, Cali Ruárez y Rolando Reynoso de Válvula de Escape, compa, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás? Y aquí como siempre en un video más Y esta vez tenemos un video bastante interesante, bastante chévere, porque en este video vamos a analizar los 5 autos que quizás, bueno, nos está vendiendo, no con sobreprecio, pero que no valen lo que cuesta ¿No? O sea, son demasiado austeros, demasiado caros para lo que trae Alguna vez ustedes seguramente se han sentido así, y en este video vamos a ver los 5 más populares, pero antes de eso, vamos con nuestros auspiciates Cómpralos ya, las mejores cámaras relación calidad-precio del mercado, las tienen los amigos de Drive Partner Tienen grabación frontal y posterior, incluye la tarjeta SD, instalación, garantía y además, si la reservas ahora, tienes un 10% de descuento más obsequio Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, Drive Partner es tu mejor opción Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu taller automotriz o ya tienes uno, Ignis es tu mejor opción Tienen scanners, repuestos y además son importadores directos, así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene Hoy de hoy estamos amigos quizás para hablar un poquito más de qué pasa con el precio, por qué va a estar subiendo y tal Sino porque vamos a ver ahí algunos autos que son esos autos que uno dice Ese carro vale 40 mil dólares No puedo creer que estoy sentado en un carro de 40 mil dólares Antes de empezar con el programa, compa, yo te voy a dar una experiencia que tuve y lo voy a decir con Open Terrible, me tocó de Crossland, me subí al Crossland, fui a la parte posterior de Crossland Y dije, carajo, cuesta tanto este carro Y no tiene ni USB No tiene ni USB, no tiene salidas de aire Es como que vas a ir a la parte posterior de un Kia Picanto Lo digo con mucho respeto, pero las cosas como son Era un carro súper básico, es que una marca se cabre conmigo Se enojó Entonces las cosas hay que decirlas, porque ese tipo de vehículos que te venden a un sobreprecio Entre comillas Entre comillas, ellos piensan que es un carro de alta gama O destinado para un agente de alta gama Una people de alta gama Pero no se dan cuenta de que Ese vehículo en Europa no puede comprar cualquier obrero Exacto Sin hacerle menos a la clase obrera Pasa mucho con Honda en Estados Unidos Aquí hay gente que va a ver en otros países y dirá Terribas, así Aquí Honda es para poco más Y es para gente que tiene un estatus económico muy alto Porque los carros de Uber de actores Son muy altos porque aquí son carísimos Honda debe estar dentro de las marcas más costosas del país Compitiendo fácilmente con Audi, Mercedes-Benz o BMW Y quizás como tú dices Así como Opel, en Estados Unidos Honda no es para nada de las marcas más costosas Vamos amigo, dos cucharadas de sopa y manda la presa El primer vehículo que tenemos aquí Definitivamente es el más costoso en el mercado ecuatoriano Y el más costoso de este top Cabe mencionar dos cosas muy importantes Este vehículo se dejó de fabricar Ya no se fabrica en el punto de origen Al menos de esta versión Al menos de esta versión, es verdad Que la siguiente generación se va a vender desde Brasil Sí, sí Todavía no lo sabemos si es que va a llegar a Ecuador Pero las pocas unidades que están aquí en stock Pues sí Estamos tratando de la Chevrolet Trip Blazer Con un precio, Dios mío De 57.990 Un hermoso precio Compa Aparte de eso, aparte de eso Pues sí, en tema de seguridad Sí, va bien Seis bolsas de aire Motor 2.8 Turbo diésel 4x4 Es un full Pero el problema es en tema de interiores Sus interiores sí son muy básicos, señor ¿Por qué? ¿Qué pasó? Parece precio Mucho en cariño Parece una tonta Oye, oye, culpa Mira, yo te puedo decir una nota De hecho, los dos hicimos el mismo programa Si tú lo recuerdas La T-71 Sí, esa es muy diferente Qué linda camioneta, carajo Pero lamentablemente Chuta No es lo mismo O sea, son hermanos Pero así sean de la palma de la mano Lamentablemente no es lo mismo Por ejemplo, el nuevo Trailblazer Ya se acopla mucho más Al interior que tiene la nueva La nueva Silverado Ya es mucho más parecida A la que se vende en Brasil La que se vende hace poco Pero también, ¿cuál es el precio, amigo? Casi igual está rodando Los 60 mil dólares Así que Es igual un precio alto En Brasil No sé cuánto vendrá aquí Porque Al menos, si no estoy mal Creo que la Tafo Cuesta así mil dólares Así que por ahí 20 mil dólares Nos va a costar ese carro Seguramente Para el equipamiento que trae Ya sabes Así que Pero sí Te doy toda la razón, amigo En este caso Del Trailblazer Porque, a ver Los materiales interiores Se parecen más a la D-Max en el interior O sea, no te da gran cosas Tú te sientas en un animal Seguramente Y si te sientas en el Trailblazer No vas a ver la diferencia En materiales interiores Y cuesta casi 60 mil dólares O sea, es algo absurdo Para el precio Y por lo menos mejoró, amigo Para esta nueva versión Porque si solo recordamos La Trailblazer Perdón De la anterior generación Es así realmente Parecía que estábamos hablando De un carro de los 90 Porque era A ver ¿Por qué la gente compra Y ustedes han visto Varios trailers Dice Porque sí A ver Es motor diésel Economiza gasolina Mecánicamente es muy confiable Y hay que decir Que también el equipamiento De seguridad Está bastante bien Pero para 60 mil dólares No es cierto Uno esperaría Mucho más Porque además de eso El motor turbo diésel Es muy tradicional Tampoco es que sea Wow, qué motor Qué nueva tecnología O algo por el estilo Aunque también recordemos Que Chevrolet No es que le ha ido muy bien Con nuevas tecnologías Porque ya vimos Lo que pasó Con la banda húmeda Y el gran problema El siguiente modelo Que te tengo Es el Suzuki Jimny Ahí sí es el La gente nos dirá Sí Y al otro rato Estará la gente Y ya claro Ese modelo Tenía que estar ahí Pero obviamente Porque el Suzuki Jimny Tiene un precio Del país de 29 mil 790 Y la versión de tres puertas Y la versión de cinco puertas Que hablamos También un video Era de 31 mil 990 O es de 31 mil 990 Está carísimo Un auto que cuesta Más de 30 mil dólares Pero hablamos de un auto Que tiene Al menos de tres puertas Solo dos hermás frontales Para 29 mil dólares Sí Motor 1500 100 HP Y como hemos visto Los interiores Son Para mí Son una porquería Para el precio Ahora Si es que a mí Me van a dar el precio De Chile Porque el Suzuki Jimny En Chile Y ahí les doy el dato Cuesta 16 mil 339 dólares Entonces si me van a dar El precio a mí Del Jimny De 16 mil 339 dólares Yo me aguanto Que esté un poco austero Que al final Sea plástico duro Que los sillones Sea de tela Que sea Poco más Y parezca el Vitara De Antáñez De tres puertas No hay problema Porque cuesta 16 mil dólares Pero si a mí Me van a traer un auto Que cuesta 29 mil 790 dólares No No puede ser Que me traigan un auto De esa calidad En el que yo me siento Y recuerdo Cuando yo tenía el Vitara Un Vitara cuadrado Me siento lo mismo Pero tengo un carno De 30 mil dólares Increíble Pero eso es lo que pasa aquí Esas son las cosas Que pasan en nuestro mundo Fíjate Oye Por lo general Suzuki ¿Qué es lo que hace? Los japoneses Los japoneses No En especial Suzuki Si Suzuki nos está metiendo Materiales que son resistentes Si De larga duración Si Pero son muy austero Muy austero Muy austero O sea Es el mismo caso que Toyota Sí Toyota también Toyota nos hemos quejado aquí Puede ser linda la mecánica Muy fiables Eternos Esos motores Pero los interiores son muy austero O sea Tengo que estar ahí Pendiente de que Chuta Ah O sea Por poco más Una pantalla ahí Plana Un tablero plano Cosas así por el estilo En el tema de Suzuki Es correcto Lo que tú acabas de mencionar amigo Al menos para Esta nueva versión En el 5 puertas Pienso que debería haber tenido Unos materiales Mucho más amigables Mucho mejores Sí También hay un mondecito De inyección Algo Algo más chévere En las puertas Algo así por el estilo Pero bueno Ya son gustos Y decisiones de corporaciones Y además amigo Les voy a dar un dato Intensante Porque A ver Ahí sí va a haber gente Que está pensando En el Suzuki Jin De 5 puertas Yo creo que realmente Versos La versión de 3 puertas Es la mejor opción Porque hablamos de que El 3 puertas cuesta 29,790 Y el 5 puertas Vale 31,990 Estamos a 2,000 dólares De diferencia Pero la versión de 5 puertas Te trae 6 airbags La de 3 te trae 2 airbags Nada más Y obviamente La versión de 3 puertas Tienes más espacio En el maletero ¿No es cierto? Sí Obviamente por el exceso De 100 kilos de peso El consumo de combustible No va a ser lo mejor Y quizás no sea el auto Más Pero más potente De mudo Porque obviamente También agregas peso La airbags Es la relación Un poquito más Del desarrollo del auto Por la relación Peso-potencia Pero yo les digo ahí Que sí sería mejor Si es que están pensando Comprar Si ustedes están dispuestos A asumir Esa yapa Que le dan No venga mi bonito La yapa Aquí nos mete la yapa Vea le doy la yapa De precio Incluido Entonces Yo me recomendaría Comprar mejor En el 5 puertas En este caso Pero sí Un anode de orejas Para Suzuki enorme Porque al menos El suite Vino a un buen precio Vino a un buen precio Pero el Gini Terrible El precio Estamos pagando aquí Porque no puede ser Que cueste Otros países Menos de 20 mil Y en Chile 16 mil dólares Se ha hecho mucho Mi amigo Y a continuación Te voy a decir Un canal Que sí se pasó La barda En exagerar El tema de precio Y aunque me digan No es que el tema De diseño Y cosas así Por el estilo Disculpenme Pero solamente Esta vaina Le metieron Unos faros Más bonitos Y nada más El interior Es exactamente Lo mismo Las bolsas de aire Es exactamente Que el gran i10 La mecánica Que es exactamente El gran i10 Y para rematar El gran i10 Está mucho más barato Así que si tú Me pones de ahí A elegir Yo me votaría Por el gran i10 Se trata del Kia Picanto De nueva generación El new Nueva Picanto El Kia Pikachu El Kia Pikachu Dios mío Vamos Este motorcito Es el 1.2 Recordemos que para el mercado ecuatoriano Todavía se siguen vendiendo Las dos versiones En la anterior versión Valga la redundancia Sí, sí La 1.0 Y la 1.2 Sí, sí El new El new Picanto Solamente llega para la versión 1.26 airbags Y adivinen señores Llega desde 16.990 Pero ahí viene la comparación Que yo les quiero dar A mencionar Porque es justamente Lo que tú acabas de decir Amigo En Perú Este mismo vehículo En caja mecánica Cuesta 11.490 dólares Caja automática 12.990 Y para Colombia Amigo Para Colombia Cuesta 13.500 dólares Cosas de la vida Solamente Ecuador nos ven En la cara Que no tenemos Y nos quieren meter Este vehículo Siendo uno de los Antes que era Uno de los más baratos Económicos Y por eso se hizo Tan popular el Picanto Que yo tengo uno Me encanta Pero lamentablemente Pues a este mercado Que te diría Nos quieren vender Desde 16.990 Lamentable Y lamentable Porque a la final Como tú dices A la final Para mí Ahí que ya estaba Dejando una puerta Cerrando una puerta Porque pasó lo mismo A Chevrolet El Chevrolet perdió el Spark ¿No es cierto? Y vendió el Juvio Que era obviamente Mucho más caro Y ahí perdió Mucha plaza de venta Para mí no sé Es la Y muestra para eso Es neta O también El PYD Con su versión Más económica Todos quieren elevar Cerca de los 20.000 dólares El precio Y de ahí para arriba Entonces Aquí me huele a un Aquí me huele a un tratado De De un convenio Entre D Ya sabes Sí, sí, sí Eso sí Hay que decir aquí Todo el mundo sabe Que aquí a la final En Ecuador Hay un monopolio ¿No es cierto? De las marcas De eso Mijo No lo digas Loco Porque si no Se lo sienten Es bravito Ambroso Eso es un monopolio Que maneja Dos, tres, seis Y que obviamente Maneja los precios Y eso es así O sea Eso hay que decirlo ¿No es cierto? No obviamente quieres Pero hay ciertos consorcios Que manejan Dos, tres, cuatro Marcas Y se encargan De manejar los precios Pero para mí Termina siendo caro 17.000 dólares Por un auto Como tú dices Que aparte Los faros Tiene Los faros son LED Como hemos hablado También el tema De los En el tema De los seguros Tiende a ser Un poco más caro Refaccionar Y por lo tanto Este tipo de carros También nunca va a ser Igual amigo Que te hagan Este Un avalúo De un seguro De un auto Que vale 13.000 O un auto Que vale 17.000 Claro También este tipo De autos Empieza No solamente Encarecer el precio Sino también El precio De asegurar el auto De las refacciones Del auto Saliendonos un poquito Del tema Ahora las aseguradoras Están poniendo exquisitas Las aseguradoras Están diciendo A ver ¿Qué carro tienes? Ah sí Es chino Déjame ver A ver ¿Qué carro tienes? ¿Tienes un carro muy popular? Ah no No te lo puedo asegurar Disculpame Pues Siga por ahí No lo voy a poder asegurar Es lamentable Lo que está pasando En Ecuador Pero por tema de seguridad Las aseguradoras Están Asegurando Sí Las aseguradoras Están asegurando En no asegurar Estos vehículos Que son muy populares Válga la tendencia Amigo Te tengo el siguiente auto Porque es el Toyota Aiga o no Aiga Que hicimos una vez En el video Y de hecho En Indonesia Se llama Daihatsu Aiga Porque este auto Es Daihatsu A ver Y es lo que yo digo A ver Llegó el Aiga Y sé que hay muchas personas Que cuando viene No no Y que carrazo Y que Sport Y un poco más Y Yadis Que se parecía Al Yadis Sport Y que el Tesla Y wow Y les acaban dando vueltas Y como Y el Trift Y la cosa Y bueno Para nada Era lo que nos traían Porque realmente Este carro Termina costando En Ecuador 16,799 dólares Y les doy ahí Precio de Indonesia Y como Daihatsu Solamente te pone Y te cambian el nombre O la marca Tiene un precio De 8,460 dólares O sea Estamos hablando De la mitad del precio Solamente porque te ponen Toyota El doble del precio Y Daihatsu Cuesta mucho menos Y aquí como un dato interesante Hay que decir Que seguramente Ustedes habrán visto El tema que pasó Con Toyota Porque Toyota hace poco Le descubrieron Que falseaba Las pruebas de seguridad De sus productos Y decía No es que si Tiene barra lateral Es que si Y realmente No tenía muchas De esas cosas Y te dejaban desprotegido Dios santo Ojalá Seguramente No sé No tengo constancia De eso Pero muchas personas Pudieron haber perdido la vida Se le dieron Muy delicado Con este tipo De protección de seguridad Bueno Por lo menos Toyota ha tomado Cartas del asunto Y ya está dejando Mucho más de lado El tema de dejar La producción Netamente a Daihatsu Ya está mucho más presente Pero obviamente Esto le va a terminar Costando muchísimo A Toyota En el tema De una sanción Poderosa Económicamente Al menos Así que con disculparse Toyota No haces mucho Que digamos Pero bueno Por lo menos Esperamos que se disculpen Por los precios Que traen del país Porque esta autoparte Tiene 1.2 litros De motor Una potencia De 87 HP Y solo 2 airbags Para 17 mil dólares Al menos El Picanto El Club Le meten Y el grande Bueno Vienen un poquito más caros Pero le meten Un poquito más de seguridad Un poquito más de cariño Pero no así Pues tampoco Dos airbags Un auto tan austero Como es el Águia Que inclusive en el interior Puro plástico duro Y... Ah, pero eso Si vas a la Toyota Y dices Oiga ¿Y por qué tan capaz? Es que es Toyota Pero es la de Hatsude Es que es Toyota Y no solamente Tenemos la garantía Toyota En caso de Podría ser Y ese para muestra un botón Como dirían De Toyota Porque al de Toyota Tiene unos interiores Que son una lástima Por complecer Y después tú ves Un Fortuner ¿No es cierto? No Que son caros carísimos Pero es que luego Tú entras también Al interior de un Fortuner Y tampoco es que la cosa No Es que te ven Unos materiales Como Tú vas a ver El último que se estrenó El Rack 4 Y perdido Dios mío Cuesta tanta plata Y sus interiores Son de tela Así nomás Hay para mucho Y luego están diciendo Que bonito el carro Que hermoso Increíble Viene con tal Y ni se como Compran ahora Los que van al lanzamiento Y... Ay si verdad Y consejitos Y rapito Señores de las concesionarias AGS Todo lo que sea No los llamen Que viste Quieren Que cada rato Que estamos ahí En los eventos Señores ya no Ya no somos De re bien Consideren esto Por favor No ya no O sea Sobre todo Porque ese contenido Para nosotros Creemos Que ya no No representa Es que no Es que no representa Mucho para la gente Para la gente No tiene ningún sentido Yo creo que tiene más valor Decirle la verdad A la gente Que decir Oye mira si El carro es bonito Mira los materiales No 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 llega al caso La verdad Y lo que siempre se hace Lo que a la final Es la ficha técnica Aquí la cámara al frente Y si tiene Tal Y tiene tal O sea No tiene Ese contenido Para nosotros Al menos No les entrega nada A los sales El último carrito Que tengo aquí Se trata de Honda City Este Honda City Si Que Que caro Esa Es el sedán Es el sedán Más caro Que he visto En mi vida Recordemos que este Honda City Parte desde los 28,990 En caja mecánica Y en automática De 29,990 Cabe destacar algo Que este vehículo Ya se dejó de fabricar Porque venía directamente Desde Estados Unidos Este vehículo Pero El valor En Estados Unidos Cabe destacar Que era de 23,950 dólares 23,950 dólares Para el mercado Estadounidense Que claro Obviamente Para este tipo De mercado Va bien O sea Tienen otro tipo De economía Cosas por el estilo Va bien Pero Para nosotros Los amigos Latinoamericanos Vender este tipo De sedán En 28,000 dólares 29,000 dólares Porque estamos hablando De 28,990 29,000 Es absurdo Señores Es absurdo Yo no me lo voy a comprar Creo que Algunas O muy pocas personas Me van a comprar Este tipo de vehículo Ya has visto En los interiores Porque yo si tuve La oportunidad De entrar al carro Ingresamos En el penúltimo Automundo No En el último Automundo Que se hizo Acá en la ciudad capital Subimos de ahí Venimos de Honda City Pues gran bosa Hay otras de 13 Y un yon Tienen lo mismo Y eso que nosotros Ya nos quejamos De Chevrolet De los interiores Que son terribles Pero de eso Al City No es que vemos Gran cosa Como para decir A ver Este auto me cuesta El doble de un Joy Entonces mínimo Voy a esperar Que tenga todo eléctrico Olvizador Salidas de Ventilación En la parte trasera ¿No es cierto? O sea Poco más Y que hasta yo te diría Con ese precio Que tenga hasta Masaje en la espalda O sea Porque 300,000 dólares Para un hatchback Muy, muy, muy No tiene sentido Y además De eso que hablamos Una vez también Que la historia Del City Es que es un auto Chino Como tal El origen del auto De Honda City Es verdad Así que ni siquiera Es ingeniería Como tal Japonesa no es Así que Por ahí lo reformaron Un poquito Como tal Honda Pero el origen El origen del Honda City Si ustedes lo buscan Es chido Y recordemos algo Como les mencionaba Al principio De este vehículo Este vehículo Ya se dejó de vender En Estados Unidos Y se está dejando de vender De hecho Sí Prácticamente Lo que se va a ir Yo creo que Inclusive Termina el stock Y creo que Inclusive Honda como tal Va a quedar como Una marca de lujo Como tal Porque los precios Están azuros Y poco a poco Van trayendo el W De devolución También es muy alta Pilas con ese dato Porque hay menos De repuestos Los repuestos Son carísimos De Honda Carísimos Ya Igual que Toyota Sí Igual que Toyota Pero si me pones De elegir entre Un Toyota Y un Honda No Y además Que los repuestos De seguro No tengo los datos De alguna cosa específica Pero seguro Que Toyota Está más económico Que Honda Sí Muy seguro Sí O sea Eso lo tengo Ahí presente Bien aprendido La tabla de dos Bien aprendido La tabla de dos Sí Pero es A ver ¿Qué te parece Si vamos al tema De conclusiones? Sí Yo creo que por ejemplo Como siempre Yo digo El tema del precio Va a ser siempre subjetivo Pero yo creo que ya Aquí en Ecuador Rebasamos ese tema De la barba De los subjetivos Porque no puede ser posible Que en 2024 Con la estabilidad del dólar Que tenemos al día de hoy No sigan veniendo tan caros Y como hemos dicho Siempre aquí en Ecuador Al menos Y no solamente en Ecuador En todos los países Hay cierto monopolio De marcas Que controlan los precios Y como yo siempre digo No se fíen De los araceles Porque aquí siempre Es oferta y demanda No tiene nada que ver Con los araceles Es oferta y demanda ¿No cierto? Y como digo siempre Tampoco está mal Tampoco vamos a condenar Porque eso en la final Es un empresario Y como empresario Siempre querrán ganar más Sí, siempre querrán ganar más Y quizás una culpa Un poquito la tenemos Tanto nosotros Por comprar A esos precios Y también Porque no hay entes Que regulen Ese tipo de cohen Nosotros hemos dicho aquí ¿Qué sería tan genial Tener una CERNAC Un link de COPI Que son como si En lugares donde Respetan un poquito más O alertan Sobre los posibles fallos De fábricas Realizan pruebas O presentan Tienen muchos reclamos Sobre un producto Presenta una alerta Viene sabe Que tal tal Y la marca se hace car Legalmente en Ecuador Existe la defensoría del cuerpo La defensoría del cuerpo Existe la defensoría del cuerpo Y dicen que Realmente visto que Dicen que sí ayuda Pero Creo que en algunos casos Sí ayuda Pero en su gran mayoría Es Hay una palabra clave Que significa Quién sabe Literalmente Y lamentablemente Estos casos Se quedan en el limbo Entonces Para ser sincero No No soy tan fan De Claro Se puede poner la denuncia Pero Esta denuncia Solamente quedan en datos Ni siquiera datos públicos Sino que Solamente quedan en datos Y no Yo no he visto Ninguna protesta Así en que diga Sí Hoy vamos a salir a protestar Porque este vehículo Es una tontería Y ahí sí Le voy a dar un dato Un dato importante O sea Un aplauso Al menos a Chevrolet Porque la única marca Que he visto yo aquí Que saca alertas Del consumidor Este caso Es Chevrolet Es una marca más De la Sauna Así que Ahí sí A pesar de que nos damos Dura Chevrolet Que aplaudir Porque por lo menos De eso sí Están viendo A ver Este auto Presenta Este modelo Presenta tal falla Alertan a la gente Y ellos dicen Acérquense a los Concesionarios Para poder cambiarlo Sin costo O verificar A ver si tienen Si tienen falla No queremos decir Que no hay fallas En todos los carros Hay fallas Y en todos los productos Hay fallas Si hay algún producto Que viene con falla Ok Pero hay últimamente Los carros Y eso también es cierto Y algún día vamos a hacer Un programa de esto Últimamente los autos Para bajar los precios Y hacer costos más bajos Cada vez presentan Más fallas de fábrica Es cierto eso Y ahora me sorprende a mí Que marcas como Ford Saca la Ranger Y la Ranger En menos de tres meses Creo que tiene Cinco o seis Fallas de fábrica Increíble En los airbags En la dirección También vi un problema Eléctrico que tenía O sea increíble Todos los problemas Que presenta la Ranger A meses de haber llegado A nuestro país Bueno también Llegó a nuestro país Y al resto de Sudabérico Obviamente Pero es increíble Y esto se debe mucho A que han bajado Los estándares de calidad Para competir con los chinos Pero por lo menos amigo En Perú y en Chile Tienen ese tema De poder decir Me han alerta de seguridad Alerta de tal Aquí no hay alerta Ni para las protestas No hay nada Amigo Llegamos al final De nuestro programa Gracias a nuestros auspiciantes Cómpralos ya Las mejores cámaras Relación calidad Precio Del mercado Las tienen los amigos De Drive Partner Tienen grabación frontal Y posterior Incluye la tarjeta SD Instalación Garantía Y además Si la reservas ahora Tienes un 10% De descuento Más obsequio Así que ya sabes Si quieres tener tu auto Siempre seguro Drive Partner Es tu mejor opción Si eres ecuatoriano Y quieres emprender En tu tarjeta automotriz O ya tienes uno Ignis Es tu mejor opción Tienen scanners Repuestos Y además son importadores directos Así que si estás buscando algo Ignis lo tiene Amigos Gracias por quedarse Hasta el final de este video Y no se olviden De darle like Suscribirse Y por qué no También dejar sus comentarios Ahí abajo ¿Cuáles son de estos autos? Los que ustedes creen que sí Que están más caros Sobrevalorados Sobrepreciados O que no valen lo que cuestan O si también tienen algún otro modelo También déjenos ahí En los comentarios Si no Tal auto me parece ¿Avisaron el sarap? Bordeado la barna del precio Se chiflaron ahí No pues Sí porque hay otra Sí bueno Puedo decorar un montón de autos Así que pónganlos ahí abajo Y además de eso También hay que decir Que nosotros en este top No hemos puesto chinos Por cierto Por cierto Ya por ahí Yo creo que los chinos Ni siquiera entrarían Porque para mí Ya todos están Superpreciados Claro Y no se olviden amigos De Kikpok Otra vez pueden ser miembros De los dos canales Tanto de Fallas De Válvulas Kaplan Y así apoyarnos En esta carrera Y también en Fallas.com Tienen las noticias Las últimas noticias De la industria Automotriz ecuatoriana Y también mundial Aquí nos despedimos Listo compa Nos vemos Para la próxima Bye Adiós 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 Adiós